Bernadette Collins, quien fue estratega de Sergio Checo Pérez en Racing Point, salió en defensa del piloto mexicano. A raíz de las críticas que Checo ha recibido por no clasificar a las Q3, la ingeniera echó la culpa a la falta de acuerdos entre Red Bull y el Tapatío. Durante el podcast Sky Sports F1, Collins habló de las discrepancias entre el equipo de estrategias y el piloto. Y es que al momento de analizar el desempeño de Checo en el Gran Premio de Gran Bretaña, la ingeniera apuntó por esto. Si tienes un piloto que ha tenido problemas para salir en la Q1, sin tener en cuenta el hecho de que el automóvil es con mucho el más rápido en la pista, debes darle la mejor posibilidad de hacerlo, y eso fundamentalmente es ser el último coche en pista en esas condiciones. Además, reconoció que Checo Pérez nunca ha sido el mejor para clasificar. Aún así, de acuerdo a Collins, todo el potencia del mexicano es visible en las carreras. Se está dejando mucho trabajo por hacer, no sabemos dónde se ha roto la comunicación ahí, no sabemos lo que estaba pasando en Silverstone en la Q1, así lo puntualizó durante la entrevista. Por lo pronto, la mirada de Checo Pérez está puesta en el Gran Premio de Hungría al celebrarse el próximo domingo 23 de julio a las 7 horas tiempo del centro de México. Cabe recordar que el mexicano nunca se ha subido al podio de esta pista. En Hungría es mucho, mucho más difícil adelantar, así que tienes que pasar la Q1 y esa tiene que ser la prioridad en la clasificación y preocuparte por la posición en la Q3, porque es una estadística importante no haber pasado tanto por la Q1, en la que es claramente el coche más rápido en la pista, así lo explicó la ingeniera Collins de cara al Gran Premio. Gracias por ver el video.